Bueno, primero que todo puedo decir con mucho orgullo que nací, me he criado y dirijo un estado petrolero. Conozco muy bien qué es lo que ha sido el petróleo para una región, ver la costa oriental del lago sin servicios públicos, ver el oriente venezolano con problemas igualmente a Anzuate y tu mismo estado Monagas. Sabemos muy bien los beneficios que trae el petróleo, pero sabemos muy bien también cuando un estado administra muy mal el petróleo. Tenemos una deuda con los venezolanos, el petróleo es del gobierno, no es de los venezolanos y el petróleo tiene que ser palanca fundamental para el desarrollo de Venezuela, dejar de ser la Venezuela rentista petrolera y dedicarnos a ser la Venezuela de apalancar otro tipo de actividades. En este momento hay 8 mil millones de dólares que no le ingresan a Anzarca a Venezuela por la regaladera del petróleo a otros países. ¿Y qué estamos haciendo? Tienen que pagarnos nuestro petróleo y crea una solidaridad de los pueblos, pero primero son los venezolanos, vamos a invertir. Gracias, candidato. Vamos con el tema primero también del equilibrio ambiental que tenemos que tener. Los pasivos ambientales más grandes los tenemos en el lago de Maracaibo, vayan a ver José lleno de coque, las montañas de coque, vayan a ver la costa oriental del lago con los problemas ambientales que tienen. Ahora, los precios altos del petróleo no es un tema de que nosotros vamos a bajar la producción, tenemos que equilibrar y diversificar la economía venezolana y mantener la OPEP y principalmente que PDVSA sigue siendo del pueblo venezolano, no del gobierno, que pasa a ser por una parte del pueblo para garantizar su seguridad social. Realizó...